bueno buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a estar haciendo un reto con marcos aquí está hola así que bueno pues hoy vamos a hacer un reto de sólo podemos marcar de trickshot nosotros dos vale o sea el random puede hacer lo que le dé maldita mente la gana sabes nosotros sólo podemos marcar trickshot a ver si consigo ganar alguna partida porque te digo que bueno ya apuestas tú porque le das un disparito ya recargado y así puedo tirar muchas ultis inteligente no sí bueno creo que el 0,1% ha escuchado lo que acabas de decir sabes bastante científico lo que acaba de decir marcos o sea literal ojito igual se nos escapa ojito un aliquilo falso gente un maldito aliquilo falso ahí está alejamos a toda la peña no me lo creo oh my god a casi vamos gente ahí está el bicho impresionante ojito coloca tengo tengo ulti tengo ulti pero pásala que asco que asco que asco que asco no 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 ya está perdido no gente bueno lo intentamos si quieres ponte un brawler de menos copas porque es que te vas a te vas a perder ahí cinco pichuelas ojito marcos que humilde que humilde ojito buscamos por ahí a partida ojito un panita fresco ojito un ternita falso ojo pero que hay un panabresco rival bro o sea que copiada no que nos acaban de meter ahí está el trevor y el trevor clon ojo no la ratilla bro no fastidies por lo que tienes que meter trickshot no es que no puedo tío no puedo no puedo tío no puedo era imposible hacer ahí un trickshot bro va a ser súper difícil esta reto el gallo nos va a dar sus fuerzas tu 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 ese que hace bro ese que hace boli ese que hace boli ese que hace boli ojito ojito león 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 si si me están si me obligan me pongo me pongo león vale pero bueno es que creo que no está bueno ojo se puede venir el primer trickshot tío 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 que robo espera déjame déjame te ayudo vale no 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 rompas no ha roto el volumen ha roto vamos no me lo creo no me lo creo bueno si es un trickshot eso cuenta si cuenta cuenta gente cuenta ahí esta cuanta cuantos años tienes ojito leibit que pedazo ulti del sprout ojito mi gente no 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 te matan te matan bueno ojito ojito el pana ojito ojito el pana ha matado al otro pana el pana bueno es el que tenemos nosotros se nota bastante el otro pana es una ratilla tapando porterías eso hay que reconocerlo vale una broma han pillado bro bueno pues mira ya que estoy le he quitado la torreta vale oye tío el pesado ya tío que se mira va a bloquear portería la rata va a bloquear portería te lo juro uuuh le he matado vámonos me sirve me sirve gente ha matado a mohame mohame y eh pero nuestro también está poniendo un muro osea que no sea ahí lo pone aquí vale mato al sprout o podéis no buenísima buenísima encerradito vamos encerradito encerradito vámonos te me quedas calladito sprout rival te me quedas calladito ohjito eh que nita mal ohjito vale me sirve misiones de grita por ahí voy a intentar hablarle con mortis porque le dicen que ese rito con Pixel xd ojito de encerro se va ahí se va ahí se escapa de todo se dira y na si queréis que hagan mas retos como estos suscrillos y darle likes hola nada imposible vale al menos se cargado ulti me sirve WTF el Marcos WTF, se ha quedado quieto el Marcos WTF, no entiendo nada Hola Marcos Hola, hola WTF, hola WTF Lo matas por ahí, de locos Vale, vale, me sirve, me sirve Ojo eh, se puede venir Ojo Ojo Se puede venir eh Nah bro, y encima tira todo bro Bueno a ver Hemos dicho que si marco un random No vale, o sea Si que vale Soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema Llevo el Iphone sin funda No te digo más No, o sea el random no sabe el reto O sea, si que perfecto Bueno, bueno, espérate que marca el segundo Ah vale, me lo había asustado ya Tío, me da muy mal eh Vale Tengo ahora mismo la bucía en Mercadona Que grande el Frank Que grande bro Tío, 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 me va Me va a dos FPS De verdad Nah bro Allá Igual me cambio de brawler eh Al primo igual o Nah, es que Tampoco es que sea tan bueno el primo Una de larga distancia O Grom Mismamente Vale, de locos La defensita Gente Que defensa Ojo eh Nos pueden marcar Que buena, que buena, que buena, que buena, que buena Adiós Adiós Me morí Está en tus manos alex Oh my god Tivo, junto Oh my god Oh, oh, oh Tivo, junto No me lo creo Si ganamos esto no me lo creo eh Si ganamos esto no me lo creo Oh my god 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 Tivo, junto Al rescate Gente Tivo, junto Al rescate Bro Ojo mam Ojito Una persona mamando Solicitud Pues perfecto Vale Perfectísimo Se llama muerte Bastante lamentable Ese nombre Pero Vale gente Bueno, bueno Tú Espérate, espérate Ojo Vale, lo mato Nice Vale, lo mata Nice Se puede venir Se puede venir Trixot Venga Si vienes Trixot No, no No se viene No se viene No Ojo No, bro La ratilla Bro Vale Me hago aquí la de Diego Armando Se puede venir Mátalo, mátalo No Si Si lo hubieras Lo hubiésemos matado Ojo Uy Marcos Efe Vale Matando aquí a toda la peña Pásala al segundo Al segundo Pero pásala Hola Hola Buenas Hola Buenas Me estás viendo Me estás viendo Hola O sea What the fuck ¿Por qué no me la pasan? Ahora está aquí Ahí está Gente Ojo 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 gente Se puede venir Se puede venir Ahí está Ahí está No Por el maldito Por el maldito De verdad Qué rata O sea Era Era gol O sea Lo estabais viendo No me lo creo No me lo creo Ahí está Vale Vale Se puede venir Se puede venir Porque Te la iba a pasar a ti Pero justamente Sí Sí Vale Vale Ojo Ojo Se puede venir Se puede venir No tiene ulti No tiene ulti Ahí está What the fuck Qué No Tío No me lo creo Lo han parado Justo en la línea Bro Ojo Trixoc No se ha visto Bro Pero la repetición Lo veremos Vale Verlo Verlo Porque es Trixoc Trixoc Bueno A ver No sé Si lo podremos ver La verdad Porque creo Con el Darryl Este tengo Poquitas copas Trixoc Ya está Vámonos Partidita ganada Solo con Trixoc Ni tan mal Ahí está Ojito Gente Tenemos megacaja Va Nos jugamos Dos partidas más Y abrimos La megacaja Vale Gente Combo Vale Un Diff Eh Tú Dame dinero Dame dinero Dame dinero De verdad Chris Dame dinero No me lo lances Bro Es que nadie Me quiere dar dinero Estoy aquí por la gallina Y me da el dinero Por favor Ayúdame Te quiero una ayuda Está na Nada Ojito El grifo Aquí está Reventando El grifo El grifo Ojito Ojito Mi gente Vale Explotamos Todo esto Nice Ojo 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 Ojito Ojito Vale 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 Pásala Pásala Ya nada Ya nada A ver si puede marcar Era imposible Vale Wow Chaval Ojo La has podido matar Ahí perfectísimo Ahí está Ojo Ojo Reviento Todo reviento Todo madre mía Estoy flipando Pásala Pásala Aquí Están mencionando El grifo Hola Buenas tardes Oh my god Dios mío Oh my god 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 Lo acabáis de ver Mi gente Se merece un buen like Los trickshocks De Marcos Y los míos O sea Literal Pásala al segundo Pásala al segundo Pero no No vayas adelante bro La ratilla esta Y encima de la pasta Cuando te viene el bus Bueno al menos Le he matado Ojo eh Aquí Aquí Ojo Ojo Se puede venir ¿Te imaginas? No 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 O sea Por nada Pero está el bus El bus Me ha dado otro lío Allí está gente Ojo Ojo Tricksho Ah no No Vale Vale Gente Vale Se puede Se puede Que me ha tenido Se traspare Y es que la boca Vida Te matan La otra Pasa 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 Vale De los ojos No No Ya nada Ya nada Vale Pásala Intento Intenta 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 Esta Aquí No hay que aguantar Hay que aguantar Si aguantamos Aguantamos Mejor Mejor Aguantamos Aguantamos Ahí de tranquis Incluso Se puede venir Trickshock No No es peor Yo habría tirado Pero bueno Hemos ganado Gente Ya está Si Si Yo aguantaré La pelota Por si acaso ¿Sabes? Vale Tengo ahí Todas las misiones Ahí Estas Sobre todo Estas De aquí Para completar Así que va Una ultimísima partida ¿Vale? Va Espérate No le he salido No Estaba 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 No bueno Da igual No Hay que jugar Con Estaba Jesucristo Ahí Estaba Jesucristo Ojo El dios De los Trixes Si os Suscripto Les recordaréis A Jesucristo En persona ¿Vale? Realmente Es como Es como Si Es como Si El creador De Brawl Estar Se tirase Una Cuenta Pues Ese mismo Es Si La verdad Es que Brawl Faiz Es mi Ídolo Antes A Milupro A Milupro Que le den Hasta Faiz Ahora El dios El dios Milunú 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 Un aplauso What the fuck Se me han Mudeado What the fuck Vale Ojo Se puede Venir Se me han Quitado La animación Del Vuelve En Ojo No No Casi Casi F No Me tiro Bastante mal La verdad Vale Le dejo Mi tocado Al Surge Vale Tira Ulti Ahí el Ruso Vale Ahí está Ojo Tiro Ulti Por aquí Nice Otro 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 El sur Creo que lo ha Parado Ojo Ojo Se puede Venir No 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 Justo Cuando estabas Haciendo El trick So Justo O sea Literal Te ha Matado Justísimo F El Mortis Me tiene Miedo Vale Aguantamos Aguantamos Bola Aguantamos Aguantamos Vale Espera Que tengo Una idea Que tengo Una idea Ostras No Me iban a matar Me iban a matar La he despejado Un poco Vale Vale La tengo Lach Lach No Lach No Tío Lach No Tío Tenía La El trick So Caí Ya No Me he tirado Ultis Inger F F Gente Bueno Hemos completado Una misión Ojito Fais Ojito Fais Aquí Tenemos Aquí Tenemos Al grande Fais Ahí está Le estamos Hablando He Me acepto Solicitud Porque no lo he tenido Amigos Ah Vale He jugado Muchas veces Con él Pero no lo he tenido Amigos Que grande Barcos Sin embargo Si que tengo Amigos Amilu Bro ¿Cómo has Dicho? No Nada No he dicho Nada Amilu Ah vale Eso ya suena Mejor No Si he hecho Amilu WTF Se está enfadando WTF Vale Gente Ya estamos Por aquí Con Fais Así que Vale Le damos Le damos Le damos Mi gente Le damos A ver Que se pone Por aquí Este hombre Aboni Ojito Ojito Nivel 9 Ahí Oye Está Fais Es un grande Que grande Ah Sabes que Fais Tiene un monstruo Hace broles Arrango 35 Luego Luego Enseñale A los Luego Enseñale A los A Fais Luego Enseñale Su perfil WTF Ni lo sabía Literal Fuera de broma Luego Enseñale Su perfil Por favor Vale 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 Gente Jugamos Esta partidita Va Nos jugamos Dos Nos jugamos Dos Va Que con Fais Nadie se aburre Es que con Fais Nadie se aburre O sea Literal Ojito Me tiro por aquí Nice A ver los Trickshot De Fais Ya le hemos dicho Que si marca un gol Normal Nos tenemos que Dejar marcar Guau Pero yo quiero ver A ver si Fais Hace un trickshot Si Va Va Si Así En plan Uno tú Uno yo Y uno de Fais Va Aunque yo he marcado más Pero bueno Para tener uno cada uno Ojito gente Como no estaba Fais Me cuenta Vale Pues trickshot Trickshot Me sirve Aquí 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 Pásala Aquí brother Y uno en plan Así ¿No? Así Está bien Está bien ¿No? Así Está bien Vale Buah De locos Buah De locos De locos Vale Vale Tengo 75 points Por aquí Se los damos a Rico Va Se los damos a Rico Chat Vale Pues Vale Le damos Le damos Vale Yo aquí estoy De Yo aquí estoy De Arbitro Vale Ni tan mal Guau 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 Chaval Ojito eh Ojito Es que yo con Darryl Poquito puedo hacer Una ulti Una ulti Ahí todo fresca Una ulti Por aquí Estaría muy fresca Guau Ojo Marcos eh No Guau gente Ni tan mal eh Primer intento Ahí de trickshot Ojito Fais Ojito Con Fais Guau Están haciendo Un focus Vale 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 Nice Tuve por ahí Yo y por aquí Tuve por fuera Tuve por fuera Bueno ya lo vio Eh 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 Ojo Ojo Se puede venir Ostras Lo has visto A 172 de vida Se ha quedado Ojo Pasala al otro lado Ojo Fais Ojito No Es que A punto De hacer trickshot Lo he tirado ya Pero me he pasado Y se ha salido Fuera Vale Te la paso Por ahí Eh Va 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 Que se puede Bueno WTF Es que quería atacar Vale lo mato Ojo eh Ojo te la paso ahí Ojo Ojito Fais Ojito Fais Ojito Fais Vale lo mato Lo mato Nice Ojito eh Fais por el otro lado Fais Ojo Uy Fais Uy F brother Fais ha estado a punto Se la ha pasado ahí Al tiki taka No No Uy Uy Que muero Uy Que muero Fais Toma Ojito ahí Vale Nice 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 Ojo Bueno Bueno Tú 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto bro? WTF ¿Cómo os habéis podido parar eso bro? No lo sé Estamos todos locos ¿Tácticas ahí? Estamos todos locos Si llegamos a 500 likes Intentamos grabar un vídeo Pero con Fais Con Fais Hablando con nosotros Vale No podemos No podemos prometerlo Porque no conocemos a Fais En persona O sea Tal vez no le dejan Pero Si llegamos a 500 likes Lo intentaremos Venga va 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 Lo intentamos ahí Y como nos diga Que No No Fais Que estaba el trickshot ese de ahí Bro Fais Lo ha liado Este hombre Bro Estás en chat silenciado Lo ha liado bro Estás con En chat silenciado Vale Háblale Porque WTF Gente No Fais No existe Vale Gente Pues Voy a abrir La mega caja Vale Ojo Mega caja No Gente Ahí está Ahí no se Te dabas Al palo Y rebotabas No Y también hay otro Y también hay otro Ya Ya Vale Dile también el otro Vale Gente Pues ahora Ahora Si Bueno No va Si queréis ver La continuación del vídeo Ir a la descripción del vídeo Y clicar en el primer enlace Que os ponga Vale Y tendréis otro mini vídeo también Como este La segunda parte Vale Básicamente Es que el último enlace que subiste El último enlace que pusiste Fue un vídeo No hombre Vale gente Pues si queréis ver la continuación Ir a clicar Al primer enlace De la descripción Y ahí tendréis Otro vídeo Como de 15 minutos ¿No? Por ahí Jugando con Fais Todo el vídeo Haciendo trickshots ¿Vale? Y la segunda mitad ¿Vale? Así que espero que os haya gustado el vídeo Darle like Suscribiros Comentario Y compartir Chao Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!